Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia bomba en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con esta noticia. Nuestro titular de noticias de hoy es Hand Ercel y Keran Bursin sabes que nuestra famosa pareja tiene muchos admiradores en Turquía y en todo el mundo habían estado sobrios hacía mucho tiempo. A Keran Bursin, nuestro guapo actor, le hicieron la pregunta de Hand Ercel Hand no explicó por qué él y Ercel rompieron sin embargo, cuando a Keran Bursin se le hizo la pregunta de Hand Ercel. La sonrisa en el rostro de Keran Bursin no escapó a la atención esta atención de los reporteros ha conmovido a los fanáticos de Keram y Hand. Keran Bursin no ha olvidado a Hand Ercel. Todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta pero se le informará con las noticias más actualizadas. ¿Cómo te contó Keran Bursin su amor por Hand Ercel? Keran Bursin contó sobre su amor, Hand es una mujer extraordinaria. Keran Bursin, que concedió una entrevista a una revista, expresó una vez más su amor por Hand Ercel. Hand y yo somos muy buenos ahora, lo más importante es que nos amamos como somos, dijo Bursin. Keran Bursin y Hand Ercel aparecieron en la serie Yuna A con Maid Oor, que se transmitió en las pantallas de Fox. En la serie, el dúo que dio vida a los personajes de Eda y Serkan Bursin interpretó a dos parejas enamoradas. Ercel y Bursin, que se conocieron gracias a la serie, realmente se enamoraron el uno del otro. A medida que el amor del dúo por la serie se hizo realidad, Keran Bursin habló sobre su amor por Hand en una entrevista. Mientras que Bursin usó palabras de elogio sobre su amada, las declaraciones del actor recibieron todas las calificaciones de sus fanáticos. Hand es extraordinario. Keran Bursin hizo las siguientes declaraciones sobre Hand Ercel en una entrevista con una revista. Hand y yo somos muy buenos en este momento, lo más importante, nos amamos como somos. Por ejemplo, puede que se averguence de mis maneras infantiles y mis bromas, que a veces pueden ser estúpidas, pero le encanta. Es una mujer extraordinaria. Keran Bursin nuestro guapo actor, usó estas palabras sobre Hand Ercel. Hand Ercel. Hand Ercel nació en 1993 en Valquesir, Banderma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación Tres Mota y simultáneamente trabajó como asistente de actuación en el Teatro Kat. Hand Ercel participó en el concurso Miss Cili Baliton of the World celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en el 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Ayat Agri, Selin Karahal, en la serie de televisión Ayat Agri jugando Idil Frat, Fikret Kuskan, Ounur Sailak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Hand Ercel interpretó al personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrimal Asia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller Uyghur de Kubuk, el entrenador de actores Merv Tashkan, el entrenador de directores de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias te mantendré informado pero para esto, por favor no olvides dejar un seguimiento y compartir tus comentarios conmigo. despedir.